Verde luz de monte y mar Isla mía del coral Si me ausento de tus manos primorosas Si me alejo de tus palmas silenciosas Quiero volver, quiero volver Sin ti la tibia arena A dormirme tu tibia Isla mía por cautiva Para ti quiero tener Libre tu cielo Sola tu estrella Isla doncella quiero tener Verde luz de monte y mar Verde luz de monte y mar No quiero tener diabético diabético lo que tú ves después se le sube la hormiga a la cama y le come oye dani de juan celdao me dijeron que venía de eeuu después de más de 20 años por allá yo creo que sí que llegó pero no estoy seguro porque me lo dijo doña restituta esta tarde añade doña restituta que no es esa lo sabe todo si ella dijo que venía no te beso con el periódico de los ajos periódico de los ajos es la que está viendo ahí oye 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 pero se fue el flaco aquí yo no sé cuál fue el adelanto a mi no me han invitado a aceptarle pero yo me podemos hacer El cafeito para el compadre Lo que pasa es que el compadre Mira este caja que acaban de servirlo aquí Yo creo que te estaban esperando Con el sol radiante El compadre Se ha pasado todo el tiempo Hablando Que llegue, que llegue, que llegue para que nos cuente Yo nunca he ido a Nueva York Está loco porque usted le cuente Mira compadre Muchos años allá Como yo soy medio gago Y los gago Deje ver como Si canta no galea Si canto Ojecito Lo puedo decir mejor Hágalo en verso Porque la verdad es que Hablando claro no me sabe Ellos te van a ver el fondiquito Ellos te acompañan y ya Así me gusta Yo soy como David Este le compadre Que falta me hacía De rollo compadre Yo cometí un gran error Del cual estoy agrepentido De haber dejado mi bohío Para irme para allá Para Nueva York Aquella vez que llegue A esa maldita ciudad Yo no entendía nada De ese contrallado inglés Allí todo es algevesado Al puente compadre Le llaman Ikebrich Y al pan con jamón Sandwich Y coffee al bacalao Coffee al bacalao Yo llegaba a un restaurante Y pedía carne guisa Y el mozo me decía I understand what you say Y cuando le pedía Viste El muy maldito salía Y me decía Where you come from No diga nada A una lady compadre El amor le dice Y me tomó así Como por italiano Y me hace racina Con la mano Mino caprichi Le digo Oye tú Esto que te digo a ti Que you Se casa con me Y me pues Se casa con you Miren me quedé Corazonado Cuando me miró de frente Y me dice El insolente What are you talking about Le digo Nah Que es que Yo me brujo Y no camina conmigo Y por eso Yo me amigo compadre Hasta el barco Que me brujo Ay Oye compadre ¿De quién se pone Matamor Oye compadre Favolito eso Eso es chévere Muy bien Ese poema Es de un poeta Fenecido Hace muchísimos años Que ya yo Hace tantos años Compadre Que yo ni el nombre Me recuerdo De verdad Le dejaremos Los derechos Reservados Lo que pasa Lo que pasa En los años También Uno lo pierde Va perdiendo memoria ¿Qué usted quiere decir Compadre Yo estoy viejo No No Como dijo aquel mexicano Lo que se ve No se pregunta Es la nieve Mira se le pegó Hasta la greña Tiene la nieve pegada En el pelo Pero usted Usted no cambia Verdad que no ha cambiado mucho No Se fue flaco Y vino flaco No pero no ha cambiado mucho Mira mira Usted tiene la misma arruga Lo que vino más hinchito Un poco más hinchito Bueno pero si allí Allí uno lo coge sol Compadre Ah no es azul allá Allí uno lo coge sol Vino con los ojos azules Oye se le pusieron Los ojos azules Allá Lente de contacto Dese que llama Como dice Lente de contacto Eso que llama Vino con los ojos azules No porque entonces Yo me ponía unos lentes De contacto De ojos azules Entonces parece Una muñequita De trapo Compadre Yo no sirvo Para esta cosa Oye ¿Por qué no nos hace Otro cuento De eso Si usted supiera Que Directo de Nueva York Llegó Jacinto El de Fonza Hablando una jeringosa Así Y la cara sin color Decía que era mejor Y que Y que Todo esto Lo americano Que es por Orican Sanado Venirme con eso A mi Yo que todo Lo de aquí Compadre Lo defiendo Mano a mano El otro día En la joyetana Vio un muchachito Sin codo Con un plato Con un plato Así bien De marota Para la maya En la quebrada Y le preguntó Harry Where is that El Jacinto Condenado Parece que había olvidado Que en la poza Que en la poza Tú te zambullajas No Conmigo no lejes tú Al no saber Ni tampoco Mir Que jamaca Ya me guanimo Que triste Que el cubujón Más allá Está del río Con catre Quintío Lo haya cambiado Por New York Con eso Yo daría Este en español Mi último Que sofrí Vaya Y ese si sabe De quien Eso es de Un poeta Juanadino Juanadino De Vigilio Cruz Santiago De Vigilio Escribió eso De Vigilio Cuando usted Estaba diciendo Eso Yo no sé Usted una vez Me dijo a mí Que su pai Quería que usted Fuera médico ¿Verdad eso? Bueno Yo le decía Que no Le decía No papi Y él me dice Hijo No se hace nada ¿En qué otra profesión Tú puedes coger Y chequear A una mujer De aquí va abajo Completo Que no es tu esposa Y después le cobra De verdad Ay Ay pues yo Mi papá tenía razón Oye Se me hubiera acusado O era un viejo verde No pero Me estoy acuerdando ¿Sabes lo que me estoy acuerdando? Que me hubiera acusado 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 Que tú hablaste de Jacinto ¿Verdad? Jacinto Pues este sería un primo Jacinto Que quería ser cura ¿Verdad? ¿O sí fue? Sí, también Mi primo Jacinto Él quería ser cura El condenado Jacinto Dice padre Me acosté Con el cura De la otra iglesia Y dice No, no seas tan sinvergüenza Y tú perteneces a esta ¿Verdad? No, no seas tan sinvergüenza Sí, me hubiera acusado No, no seas tan sinvergüenza Yo sigo